¡Suscríbete al canal! Ahora existen dos grandes bandos enfrentados entre sí, por un lado las fuerzas de élite denominadas Warface y por el otro una poderosa fuerza militar llamada Blackwood. Entrando en sus posibilidades, el título se divide en dos modalidades bien diferenciadas, teniendo en primer lugar el modo competitivo en el que pueden jugar hasta un máximo 16 jugadores, estando este fragmentando en varias modalidades, más entre las que elegir los modos Todos contra Todos, Deathmatch por Equipos, Plantar la Bomba, Storm y Destrucción. Todos son bastante similares a lo que suele ser la mecánica habitual en los juegos del género, ya sea con el objetivo de ser el jugador o el equipo que más muertes consiga, el tener que atacar o defender una zona, etc. En este sentido, lo primero que nos ha llamado la atención es que los escenarios del juego son de un tamaño relativamente pequeño, lo que hace que en las partidas la acción sea constante y no decaiga en ningún momento, ya que siempre estaremos muy cerca de los enemigos, algo que también hace que se abuse bastante de las granadas, puesto que no resulta demasiado difícil matar con ellas. Además, como un todo buen shooter multijugador que se precie, hay varias clases de soldados con las que podremos jugar según las vayamos desbloqueando, más concretamente tenemos el fusilero, quien cuenta con la habilidad de reponer la munición, el médico equipado con botiquines para curar a los heridos e incluso un desfibrilador con el que revivir a los compañeros, el ingeniero, quien puede colocar minas antipersona y el francotirador, armado con su letal rifle de larga distancia. Sin embargo, hemos de decir que durante las partidas nos ha dado la impresión de que algunas de estas habilidades no son muy aprovechadas en un juego de este tipo con un planteamiento tan directo, ya que si por ejemplo jugamos con el fusilero, lo más normal es que el resto de nuestros compañeros mueran antes de que a algunos se le agote la munición, mientras que en el caso de jugar con el médico, su desfibrilador no suele ser muy útil, ya que si un jugador es abatido, este puede reaparecer en el mapa de manera casi inmediata, por lo que no es habitual que nadie espere por ser revivido. Además, como hemos comentado, al ser los escenarios bastante pequeños, no supone ningún problema el tener que volver al punto de salida tras morir, ya que al instante estaremos de nuevo participando en la acción. De igual modo, cabe mencionar que los personajes poseen algunos movimientos bastante originales, ya que por ejemplo dos jugadores pueden ayudarse mutuamente para trepar por muros elevados, y también es posible deslizarnos por el suelo tras realizar un sprint, algo que hará que sorprendamos a los enemigos en más de una ocasión. Por su parte, la otra modalidad principal del juego es un modo multijugador cooperativo para hasta 5 jugadores, el cual consiste en tener que superar diversos niveles, combatiendo ahora contra enemigos controlados por la inteligencia artificial. Se nos ofrecen varios tipos de misiones a realizar, siendo curiosamente en esta modalidad cooperativa en la que más se aprovechan las habilidades únicas de los personajes. Asimismo, un elemento importante del juego es la gran personalización de las armas, ya que éstas cuentan con todo tipo de modificaciones, siendo incluso posible personalizar un arma en mitad de una partida con sólo pulsar una tecla, si bien todas las armas y los componentes hay que ir consiguiéndolos, por lo que no será hasta que hayamos jugado bastante cuando empezaremos a utilizar esta opción de forma frecuente. Y precisamente en este aspecto, al tratarse de un juego gratuito bajo el modelo free-to-play, resulta posible comprar todas las mejoras con dinero real, habiendo desde un gran número de nuevas armas hasta diversas ropas con las que cambiar la apariencia de nuestro personaje u otros objetos con los que ganar más experiencia en cada partida. Aunque por supuesto, todo ello es opcional y además el propio juego también nos recompensa con créditos gratuitos que igualmente podemos gastar en tienda, aunque esto, como es de imaginar, nos llevará más tiempo. Antes de concluir, también destacamos el apartado técnico tratándose de uno de los juegos free-to-play con mejores gráficos que habíamos visto hasta ahora, y de hecho en su realización se ha utilizado el Crying Team 3, es decir, el mismo motor de títulos como Crysis 3. Aunque esto no significa que el juego nos haya sorprendido demasiado, puesto que aunque el nivel es bueno, este no llega a la calidad de los grandes del género, por lo que no esperéis algo a la altura de un Call of Duty o un Battlefield, sobre todo en lo que a los escenarios se refiere, teniendo estos un diseño global algo simple y sin que haya en ellos elementos destructibles de ningún tipo o efectos visuales demasiado llamativos. Además, hemos de decir que por ahora el juego no ha sido traducido al español, por lo que deberemos conformarnos con jugarlo en inglés, a lo que hay que sumar que el número de mapas disponibles nos ha parecido un tanto escaso, lo que puede hacernos caer pronto en la repetitividad. Aunque como ya sabéis, los juegos Free to Play están siempre en continuo crecimiento, por lo que es de esperar que poco a poco vaya aumentándose las posibilidades. En resumen, si queréis divertiros de forma gratuita con un buen shooter multijugador, Warface se coloca en una de las mejores opciones del género en lo que los juegos Free to Play se refiere. Si bien es un título que aún debe seguir mejorando y creciendo, habiéndonos dado la impresión de que no se ha sacado partido algunos elementos del juego que podrían haberse potenciado mucho más. Os recordamos que para jugar con él solo tenéis que descargarlo desde su página web. Además, Warface también verá la luz en Xbox 360 el año que viene a través de Xbox Live, manteniéndose su mismo formato gratuito en la consola de Microsoft. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!